Una toma de agua bendita en agua natural y un poco de vinagre, para que en lo que ustedes están escarbando, le estén sudando y si hay azogue no se los pegue. Lo mío es una ambición, principalmente es querer ayudar a la gente y que se ayude también. No nos andamos escondiendo de nadie, ni siquiera de la vieja. ¿Muy mala hora para salir 3 de la tarde? Si son besos, giras a tu derecha y si es dinero a tu izquierda. Ahí está, mire. ¿Qué es? Dinero. ¿Y qué tenían las ollas? Ceniza. Ceniza. ¿Va a tratar de detectarla con ese aparatito? Para cuando se enojan, oís casi las voces de ellos aquí. En este aparato que ustedes conocen, lo que quiero es que toda la gente se dé cuenta que después de muertos existe otra vida. Mira, está prendiendo hasta el rojo. Está muy contenta, Martín. Que Dios te bendiga, Dios te proteja y te reciba en sus brazos. Amén. Amén. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alma Coronel. Aquí estamos en un video más para Misterios con Alma. Y es que, ¿saben qué? Estamos llegando hasta este lugar acompañados por el señor Honorio y por Martín, que son dos personas que han dedicado algunos años de su vida para la búsqueda de tesoros, así como de espíritus para ayudarlos a su descanso. Y bueno, estamos llegando a este lugar que, bueno, quiero comentarles, aquí don Honorio hace un momento vino, se adelantó un poco de con nosotros y al llegar a este punto, él sintió la presencia de alguien, dijo que sintió como si fuera una viejita, alguien de edad avanzada. Curiosamente, en ese momento pasa un señor que iba descendiendo y él también nos comentó que en este lugar el de niño había visto a una viejita aquí sentada. Así que, bueno, vamos a estar en este lugar para tratar de comunicarnos con ella. Acompáñenos en este video. Bueno, y quiero presentarles a ustedes el señor don Honorio, señor Martín, que como les comentaba, ellos son dos hombres que han dedicado ya algunos años de su vida a buscar almas perdidas, tratar de ayudarlas y a buscar algunos escondidos, ¿verdad? Que es como lo mencionan ustedes, los guardados o los tesoros, como mucha gente lo puede conocer, ¿verdad? Entonces, bueno, se los presento y, bueno, pues estamos en este video para Misterios con Alma, porque, pues ahora sí que lo que vamos a tratar de hacer ahorita es un misterio para muchas personas, desconocido para muchos, ¿no? Muchos, sí, muchos van a ver algo que no han visto. Todo lo que van a mirar es mucho muy real. Ustedes saben que siempre deben de cagar su agua bendita, mayormente su vinagre blanco y su alcohol. Un, una toma de agua bendita en agua natural y un poco de vinagre, para que en lo que ustedes están escarbando, le estén sudando y si hay azogue no se los pegue, grábenselo. Conocemos a personas que, pues, se dedican o, o no que se dediquen, sino que de vez en cuando dicen, pues vamos a buscar un tesoro, que buscan algún aparato, que piden un aparatito a algún conocido que lo tiene, pero esto es de mucho respeto, ¿verdad? Ustedes de derechos saben de que cuando le encuentras una propiedad es medio para ti y medio para el grupo que anda. Ah, así es como funciona. Así es como funciona. La ley, la ley eso lo dice, pero si tú lo encuentras entre la carretera y te encuentra el gobierno, todo el derecho tiene de quitártelo completamente, todo si él quiere, hasta tus aparatos. Así. Hay que tener cuidado. Si es federal, tengan cuidado o háganlo en el momento que no puedan verlo. Lo mío no es una ambición, principalmente es querer ayudar a la gente y que se ayude también. Sí. Lo bueno de Dios, y le agradezco de todo corazón, que lo bonito mío es que tengo una salud increíble. Y unos compañeros increíbles, a donde quiera que voy, me tienen aprecios. Y sin ningún pendiente de decir, ahora ando mal, ahora voy a hacer esto. No, andamos libres de todo. Qué bonito. No nos andamos escondiendo de nadie, ni siquiera de la vieja, a menos de los demás. ¿Me imagínense ustedes? O sea, absolutamente de nadie. Sonorio, sonorio, Dios para ti, sonorio. Es que así es. Salgo con la bendición de mi vieja y ando por donde quiera y llego igualmente. Así de bonito. Y ahora también está viejita, pero de todos modos nos queremos mucho. Así debe ser. Y bueno, pues vamos a empezar ahora sí para que ustedes vean cómo es que ellos trabajan. Aquí me agarra una ceña, pero no sé, me hace que sea... Bueno, solamente que sea poquito. Quiero que me digas si son huesos los que hay aquí. Si son huesos, giras a tu derecha. Y si es dinero a tu izquierda, quiero saber. Ya está girando. Ahí está, mire. ¿Qué es? Dinero. Miren, para que vean lo que andamos haciendo, pues es que hemos caminado y nuestro vehículo quedó allá, detrás de esos peñascos, allá donde se ven aquellos árboles más verdecitos, desde por allá. Venimos caminando y lo que comentábamos ahorita es que debimos de haber salido 7 de la mañana, salimos más tarde hasta que almorzamos. Por eso, bueno, pues nos llegó la hora del calorcito. Pero no le hace, porque ya andando aquí, con la emoción de ver qué es lo que detectan acá, se nos olvida el cansancio y el calor. Así que bueno, ahorita se estaba preparando, Martín va a sacar ese aparatito. Yo saqué una olla así con esto, pero tardorudo, todos me tardorguieron hasta la señora porque los dejé. Dejé, me puse y ya como era tarde, andando yo y mi muchacho le digo, oye, ¿qué haces? Ah, dejo ahí, déjela. Y ahora dice, ah, dice, esas ollas, dijo, eran de, que se le cayó el techo, no, le dije, se habían quebrado. ¿Y qué tenían las ollas? Ceniza. Ceniza. Y me dijeron que eso era dinero. Yo nomás sabía del carbón. ¿También se convierte en ceniza, pues? Ceniza. Y Tarot la dejé, yo ese otro día fui, ya no las encontré. Oye, no, ayer nomás una olla, pero vaciaron, se llevaron todas las cenizas. Ah, y puede ser que al llevarse la ceniza se pueda convertir en... Claro, si no te toca a ti, lo pones en tu ventana o en el patio y la gente que le toca va a pasar y va a ver las monedas. Y en cuanto las agarre ella, saliendo de esa casa o ese cuarto, ya las harás el monedas. Si llegan a encontrar ceniza, no hagan... Sí, ya es carbón, una olla de carbón, llévensela, agárrenla y llévensela. También. Así está llena de cenizas, llévensela. E inclusive... Si yo pruebo en plata, los dos va a alcanzar a agarrar uno a otro o los dos, pero se va a dificultar más para el aparato agarrarlo. Pero si primero pruebo en plata, lo agarro bronce, pues no me viene interesando ni el cobre tampoco. Ni el cobre tampoco, ok. Luego le pongo radiostesia, que es lo que trabaja mi cuerpo. De lo que usa Rafael para encontrarle el agua. Sí. La radiostesia, sí. La radiostesia. Ahí va. Prendido. Ahora vamos a empezar. Vean mi mano, no la muevo, ella se hace sola. No, solita. Ok, va a volver a dar un otro movimiento. Otra vez, ya fue más pequeño. Ahí. Ahora va a ser más pequeño todavía el movimiento. Va cerrando, va cerrando, ¿verdad? Ok, me está mandando para allá. Cuando yo ponga la antena abajo... Sin ruido, ok. Nomás dejen un poquitito. Sí. Aquí hay algo. Si trato de entrar, va a querer dar la vuelta. Sí. Voy a entrar. Ya ahí empieza. Aquí empieza. ¿Sí? Voy a salir de este círculo, más o menos. Disminuyó. Voy a volver a entrar. Ahí está. Estos son los aparatos que ya lo cargo. Entonces, aquí no es mucho, porque a mí no me sale... Es poco, como dijo el hombre. Es poco. Pero... Ahí es moneda. Y cuando salen, son puros lingotes juntos con el dinero, sí. Pero lo que yo dure aquí va a estar ya dando vuelta. Pero salgo. En cuanto salgo... Ya. Ya. Y le está detectando... Ahí está algo enterrado. Ahí hay plata, seguro. Mira, con la fuerza ahí va, va. Vuelta y vuelta. Solo lo hace. Mira, mi mano está bien apretada. Sí. Ya. Ahora, vamos a preguntar si... Si alguien lo está custodiando. ¿Qué es lo que quieren ustedes conocer? ¿O qué? ¿Eso que lo alzo para arriba? Detecta la energía del... Para arriba. ¿Talita o lo que? ¡Ah! Sí, con tantito que lo suba para arriba. ¿Cuántas veces les ha ocurrido a ustedes de que se levantan rápido y ven puros puntitos, puros puntitos? Ah, sí. Sí, varios. Pues solo de esa manera la mente detecta la energía que hay volando. Esa es pura energía. ¿Eso es lo que ve uno? Sí. Es energía. Esa como que ve estrellitas. Sí, que se levantan y ve estrellitas. Sí. Cuando el cerebro lo hace, te hace ver eso. Pero es energía que anda volando. Esa es mi radiostese propia. No le traigo aparato más que la radiostese que trae este. Mira, como en ese circulito ahí, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Qué maravilla! ¿Puede ser que esa viejita esté custodiando esas monedas? Ahorita vemos. Estas las escojo porque estas son de plata. Esta es plata y estos tienen oro. Plata y oro. Diríjame hacia donde alguien está en cámara y está tomando un video. ¿Aquí hay alguna mujer que esté por aquí? ¡Ay, aquí! Honorio, ¿hacia dónde se encuentra? ¡Ah, ya! ¿Dónde se encuentra algo que está guardado ante la tierra? ¡Ah, ya está! ¡Para allá! ¡Esta! Y gira más estando yo parado en el centro, que están poniéndola a ella. ¡Sí! Me paro yo, como si tengo energía. ¿Ya hay energía? ¿Y cuál es la otra? Bueno, acá va. Esta, de verdad. Es un positivo y yo un negativo. ¿Te traigo o no te vengo a robar? Sencillamente, si aquí estás, vengo nomás a ver qué es lo que pasa, qué es lo que ocupas. Pero no te vengo a robar. Pero eso no se habla. Te agarra más confianza y te dejan detectar. Muchas de las veces, Pantale, Honorio, no nos dejan detectar nada. Incienso. No, 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 no olviden. Esto es especial para buscar el agua. Si no se lo quieren dar, me gusta aquí a otro lado. Lo conoce porque se lo ha enseñado, pero este es especial para buscar el agua. Tiene la brújula que la volteas cuando ya andas en la búsqueda. Y te va de dónde a dónde corre la venda. De agua. Tiene negros y amarillos para grabar. Aquí tiene su chip. Ahí está el chip de los gafas. No, se anda bien equipado. No, hombre, sí. A ver, úsalos. A ver cómo mirar. A ver qué tal. Lo con eso le dolen los ojos con el color. Los estoy viendo bien colorados, por eso los saqué. Sí, el sol. El calor que está subiendo. El calorcito. Oiga, qué bonito se ve, pero si hasta me aclaró acá. Bueno, entonces ese aparato ahora es para poder detectar si anda por ahí un espíritu, un fantasmita. Y sí, lo anda. ¿Estás viendo cómo se corren aquí los números? Sí. Para cuando se enojan, oís casi las voces de ellos aquí. Ay, no, esperemos no escucharla. Porque si no quiere decir que está enojada, ¿verdad? Sí. Sí. No, no vamos a eso porque no venimos a molestarla. No. Este lo pagamos. ¿Hay algún espíritu, alguna alma vagando por aquí? Sí o no. Si anda por aquí, quiero que me conteste en las luces que son dos, tres, cuatro y cinco. ¿Hay alguna alma por aquí? Fíjate, digo a trescientos. Digo a trescientos. Conmigo no tengas miedo, mira, yo soy compañero y si puedo hacerte ir, que te vayas a descansar a la dicha de Dios, Padre y Dios Hijo, yo puedo ayudarte. Si no tienes energía, necesito que vengas a mis manos con confianza. Ahí anda, ya aquí anda, cerca de nosotros. Está el escalofrío mío. ¿La sintió? Ajá, aquí está. ¿Se encuentra alguien que custodie esto, que está a lo poco mucho que hay aquí? ¿Hay algún espíritu, alguna alma bendita que se quiera acercar a esta pregunta? ¿Hay alguien aquí? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres descender a descansar en paz? ¿O por qué te apareces en estos lugares? ¿Necesitas una manda, pagar alguna manda? ¿Ocupas un rosario? Toma mi mano, cualquier parte de mi cuerpo y toma la energía que ocupas para poderlo hacer. ¿Necesitas ayuda? No tengas miedo a nadie de los que están aquí. Mira. ¿No quiso contestarnos? No, mejor se fue. Ahí están los números parados completamente. Bueno, lo que nos comentaba Martín es que de pronto se alejó, no quiso acercarse. Ahorita Martín se alejó un poquito hacia allá. La sigue invocando, la sigue llamando para ver si se le puede ayudar o en qué se le podría ayudar para que ella pueda descansar en paz y ya no se parezca en estos lugares. Ahora don Honorio, que fue quien hace rato la escuchó, la sintió, va a llamarla a ver si con él accede. No desconfías de nosotros, pero no nos quiere contestar. No se quisiera, no gustara irse a descansar, a gozar de ese cielo azul y aquel paraíso de rosas. Les comentamos que pasó algo muy curioso, hemos estado insistiendo, insistiendo por varios minutos y no se quería comunicar. Apagamos la cámara para seguir insistiendo y aquí estábamos platicando, incluso se le ofreció sí un rosario y no contestaba. Se le ofreció sí una alabanza, tampoco contestó, pero cuando se le dijo que sí quería una danza, prendieron los foquitos. Pues nada más que una disculpa, en ese momento teníamos la cámara apagada porque ya fue después de varios minutos de estar insistiendo, pero es muy raro porque volvimos a prender la cámara y ya no nos volvieron a prender los foquitos. ¿Estás detectando la cámara que se está tomando un video? Porque mucha gente, demasiada gente no cree en los espíritus y quiero que me les demuestres por medio de esa cámara para que se den cuenta lo que es una vida y sepamos valorizarla. Hazme el favor de prender los focos, cualquiera, y si los prendes todos, magnífico, qué bonito. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes contestarme? Para que vean que ustedes los espíritus, cuando no descansan en paz, siempre andan vagando. Así es, tú también estás en el LH. A ver Martín, pero dijimos todos, ¿eh? Dijimos todos, abuelita, todos vamos a bailarle la danza. ¿Estás todos danzándote? No sabemos, pero aquí, don Onorio... No somos expertos en danzar, ya lo vio la abuelita y lo vio la gente que nos está siguiendo en este video, pero es que fue muy raro, de verdad nos llamó muchísimo la atención porque cuando se le pidió, más bien cuando se le dijo que por favor prendiera unas luces y ella quería una danza y las prendió, a todos nos dio mucha risa y ella yo creo que también se rió porque también volvieron a prender las luces. Ya se la volvió a prender. Entonces, abuelita, de verdad que estamos aquí no para causar daño, como se lo dijimos, ¿verdad? Solamente veníamos a visitarla. Un rato. Exactamente. A estar con ella un ratito. Que diga si quiere que le cantemos, ¿verdad? Estaban diciendo que le podíamos cantar también todos. Hay una canción, si es que quieres, préndanos los focos y si no, no prendas ninguno. Sí, a lo mejor dirán, no, no, quiero que me canten porque si así como bailan, cantan. Martín estuvo comunicándose con ella nuevamente, le preguntó, ¿verdad? Que si quería agua bendita, la respuesta fue sí. Aquí está, sí. Aquí Martín siempre viene preparado, trae una botella con agua bendita. Entonces, ¿le va a dejar agua? La bendición, rociarle agua para que pueda descansar ella a gusto, después de esto que estuvo con nosotros. Es una señora muy grande de edad y no tiene la energía para comunicarse. En este aparato que ustedes conocen, lo que quiero es que toda la gente se dé cuenta que después de muertos existe otra vida, es el espíritu. Entonces voy a pasar a darle descanso por un momento. Ya me iba a despedir, pero me pide agua bendita y lo voy a cumplir, lo voy a hacer. Mira, está prendiendo hasta el rojo. Está muy contenta Martín. Está feliz porque le van a dejar su agua bendita. Si lo está captando la cámara, está parpadeando. Ella está feliz. Ay, eso fue fantástico abuelita. Ella está feliz porque le están poniendo su agua bendita. Hazlo por la dicha de Dios Padre, en una dicha de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo y que seas una reina entre las manos de Dios, que los ángeles guardianes te ayuden a ascender al cielo y te dejen en paz. Que Dios te bendiga, Dios te proteja y te reciba en sus brazos. Amén. Está muy feliz porque le colocaron su agua bendita, porque le están rezando en este momento una oración. Martín, algo que no tiene una explicación lógica. Yo sé que muchos son incrédulos de esto, pero fue una experiencia. Estar aquí, ver que cuando Martín se acerca con el agua bendita, que todos los foquitos empezaron a prender, como no lo habían hecho en todo el rato que estábamos insistiendo, habían estado prendiendo uno que otro foquito muy tenue. Pero de verdad fue algo increíble, señor Honorio. Ay, que está a gusto la señora. Por lo pronto ya nos dio muchísima alegría poder contactarla, de verdad. Ay, no lo va a creer, pero se prendieron todos los foquitos mucho rato, oiga. Sí. Hasta el rojo, miren, 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 miren. Está bien contenta, miren, véala, la dejó. Ustedes véanlo porque yo lo creo. Muy, muy feliz, pero no. Enséñasela ya a la cámara. Esta felicidad, esta felicidad la hizo, ay, ya se nos apagaron, pero esta felicidad la logró usted, señor Martín, porque fue quien trajo el agua bendita, ahora lo van a ver todos los gambusines, toda la gente, que existen los espíritus. Creían que yo lo movía con mis manos, mis aparatos. La trae Ana Coronel, ella no sabe nada de esto. No, y hasta ahora lo sabe ya. Tardó en tomarnos confianza, sí tardó un ratito. Sí les decimos que hemos estado aquí por varios minutos, está llegándonos la tarde, de hecho. Pero lo logramos, logramos que ella pudiera acercarse y nos tuviera confianza y fue fantástico, señor Martín. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Y adiós y hasta luego. ¿Qué podemos saber? Entonces cierro este portal en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, completamente cerrado, donde pueda salir nomás esa alma bendita, esa alma buena. Bueno amigos, pues así es como llegamos al final de este video. Yo espero que les haya gustado. Yo les comento, para mí fue una muy grata, grata experiencia. Martín, mil gracias. Gracias por permitir que nos acompañáramos. Bueno, mira, estamos a tu servicio y el día que gustes, y mientras yo ando aquí, estoy a disposición de ustedes. No, pues para nosotros será un honor, un placer poderlo seguir a ustedes en todo este trabajo que hacen, que de verdad es muy admirable. Bueno, que quieren que les guste, porque lo mío es una pasión, es un gusto y es un hobby. Sí, pero lo hace con todo el corazón y eso me encantó verlo, porque no es lo mismo que nos lo platiquen. A venir con ustedes, acompañarlos y ver cómo disfrutan de caminar. No le hace que sea bajo el sol, subiendo y bajando, porque acá Don Honorio subió y bajó dos veces esta colina. ¿Verdad, Don Honorio? No, pues sí, pero ya estamos impuestos a andar caminando por el cerro. Ya no se nos hace trabajoso subir y bajar. Lo que me da gusto es que hayan venido y nos hayan acompañado este día, para que ahora que llegue usted allá a su casa, y si le preguntan, les dice que si ando vieron con nosotros y que están muy a gusto, según yo. No, claro que sí. Sí, nos vemos muy felices, muy contentos, amigos. Yo espero todos sus comentarios, ya saben que los leemos y para nosotros son muy importantes. Los invitamos para que nos sigan en más de nuestros videos. Soy Alma Coronel y nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Gracias.